El tema es que no podemos esperar que todas las personas infieles que atravesaron o están atravesando nuestra vida tengan un nivel de madurez y de sinceridad para reconocer la infidelidad, para hacerse cargo, para hacerse responsable y dar una explicación adecuada. ¿Por qué? Porque en general hay mucha invadurez. Yo se los digo por atender a hombres y mujeres, pero especialmente los hombres. Los hombres no saben por qué son infieles. Son infieles por impulso, porque no son reflexivos, porque no son conscientes, porque se dejan llevar por las hormonas, pero no analizan el por qué son infieles. Que a veces tiene que ver con patrones tóxicos de una familia, a veces el hijo, el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tío, todos hombres infieles. Heredan esa programación, después tienen esa tendencia. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Puede haber muchas posibilidades de la infidelidad. Puede la persona en un tiempo de estancamiento con su pareja empezar a sentir una pasión por otra mujer que le parece que es el cielo y las estrellas y tiene la magia que se perdió en la relación con la esposa y puede empezar a pensar que está enamorado de esa mujer. La mujer puede acceder a la intimidad y después resulta que no era así, o quizás resulta que era así, no lo sé. Pero hay mucha inmadurez. Las personas no, antes, los hombres, antes de cometer una infidelidad, yo les aseguro que no analizan de manera consciente, no reflexionan, no hacen una autoindagación por qué estoy haciendo esto. Estoy sabiendo que si hago esto, esto tiene consecuencias. No lo piensan, simplemente le dan para adelante. Y las mujeres también, aunque las mujeres son más de pensar las cosas. Entonces no saben por qué las personas, en general, que es infiel, no sabe por qué lo hace. Simplemente lo hace, se deja llevar. Entonces es muy difícil esperar que la persona aparezca, diga, sí, es verdad, soy infiel. La infidelidad yo la cometí por esto, porque ni siquiera lo sabe la persona. Te pido disculpas. Muchas veces el te pido disculpas, te pido perdón, es simplemente una fórmula para endulzarte el oído. Pero en el fondo la persona generalmente no tiene ningún arrepentimiento. Si vos le interesás que la persona se comprometa a hacer algún proceso de cambio, ya es difícil también. Y entonces las relaciones donde se dan infidelidad y las dos personas se aman, rodrigo, entonces se destruyen. No necesariamente, porque no todas las personas infieles reaccionan igual. Un hombre infiel que es atrapado puede ser que primero lo niegue, o una mujer infiel, lo mismo. Lo va a negar, va a decir, no, vos estás loco, yo no soy infiel. Eso no es así. Vos le mostrás la prueba y la persona no le va a quedar otra que decir, sí, fui infiel, pero la culpa la tenés vos. Entonces cuando ahí vos te cabreas y te enojas y decís, se terminó. Ahí la persona dice, no, voy a perder el amor de mi vida, entonces tengo que empezar a hacer las cosas por lo menos un poco mejor. Sí, es cierto, me equivoqué, hice mal en culparte. Me estaba pasando esto, esto y lo otro. Quiero cambiar, o no entiendo por qué fui infiel. Bueno, quiero ir a una terapia, a un coach con la pareja. Vamos a trabajar la infidelidad, vamos a intentar entenderlo. Quiero empezar a trazar nuevos proyectos, quiero poner toda esa energía en vos y no en la amante como lo vine haciendo hasta ahora. O sea, no sé, yo creo que hay que evaluar todo esto. A veces un ex al que no le interesamos, que no fue infiel, nosotros le pedimos explicaciones y no hay amor, no hay conexión energética fuerte, no es consciente de por qué es infiel, no tuvo ningún problema en mentirnos, no tuvo ningún problema en engañarnos. Hay inmadurez para entender todos estos procesos y la importancia de hablar y decir, sí, es verdad, te pido perdón, al menos para que la persona escuche que le pedís perdón. O sea, hay una inmadurez. Entonces la persona no te dice nada, se va y deja la puerta abierta. Y el día de mañana quizá aparece, en seis meses, en un año, porque no le funciona su vida, por lo que sea. Y como dejó la puerta abierta y vos todavía estás esperando la explicación, te pones a hablar. Y la persona te puede decir, Pensé en vos, me di cuenta que estuve mal y creo que te amo. Me pasa algo fuerte con vos. Entonces vos decís sí. Y resulta que después te das cuenta que ese hombre tenía pareja y que ahora está siendo infiel con vos, le está siendo infiel a tu pareja. ¿Y por qué hay gente así? Lo importante es, va a haber gente de todo tipo, de todos los colores en la vida. Es empoderarse uno, volverse consciente, más inteligente emocionalmente. Para que no venga una persona y nos cuente cualquier cuento y nosotros lo creemos. Entonces no esperemos a veces que aparezca un ex que se disculpe, que diga gracias por tu presencia, que diga perdón, que reconozca toda la verdad y que actúe como un hombre o como una mujer consciente, sabio, amoroso, empático. Porque generalmente no pasa. Empecemos a tener ese trato nosotros con nosotros mismos. Y que esa persona que Dios le ayude. Y que esperemos que no joda a otro hombre o a otra mujer. Lo importante es, empiezo yo a darme todo eso. No espero que el ex venga y me diga todo eso. No, empiezo yo a sanar. Y suelto a la persona. Y sigo mi viaje.